Música Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía y así fue que lo regaba Música Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía y así fue que lo regaba Música A luz cerca nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, a luz cerca nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, se ven muy triste y sin color Porque los campos tienen una flor, se ven muy triste y sin color Música Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, el año se va y se alarga Música El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Música Adiós eternos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, adiós eternos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, se ven muy triste y sin color Porque los campos tienen una flor, se ven muy triste y sin color Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón ¡Eh! 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 ¡Eh Los conoces nuevamente como ustedes Oh, está brava Pa' que tú la goces La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti, María Isabel La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti, María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente del sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente del sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti, María Isabel En la arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Coge tu sombrero y póntelo Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente del sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti, María Isabel La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo Y tu modo de besar La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo Y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente del sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente del sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti, María Isabel Para que la goce Allá en Tehuacán, Puebla Martín Tellez ¡Gózalo, mi hermano! ¡Gózalo, mi hermano! Música Cuando escucho esta lampada Refrescí el recuerdo de una vieja tonada Refrescí amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Música Ella lo amó sin condiciones De Dios sin más razones Su vida y sus anhelos Ella engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Robiendo el todo su sueño Música Tanto lo amó Tanto lo amada Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la ambada Tanto lo amó Tanto lo amada Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la ambada Música 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 Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer, tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer, se llama María Dolores, hay guerra, oscura de mujer, es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer, cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón, cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón, Música 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 ефesito el amor del alma, cuando hay dos seres que se aman ahí, que bonito es amar, Música 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 Se besó boca con boca, deprueba el amor con ansias locas, ay, qué bonito es besar. Y se besito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman, ay, qué bonito es amar. Se besó boca con boca, deprueba el amor con ansias locas, ay, qué bonito es besar. El amor es cosa grande, sin el amor pa' qué vivimos, pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido. El amor es cosa grande, sin el amor pa' qué vivimos, pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido. Dame un beso, sí mi amor, dame un beso, corazón, dame un beso. Sí, mi amor, dame un beso, corazón Eso, y si no me das ese beso Yo creo que me voy a desesperar Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso, corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso, corazón Y este beso es como para tronarte a hacer chicle Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Me entregaste todo cariño, yo te di todo mi amor Y siempre digo a la gente, lo afortunado que soy Nos amamos tanto, tanto, con un amor sin igual Mi negra, tu negro santo, te está invitando a bailar Ay, dame la mano, te vas a caer Porque tú no mueves como debe ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Así se goza la vida y no pide explicación Como quieres que lo diga, si estoy sin respiración Qué bonitas son las olas, las olas que tiene el mar Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Ay, dame la mano, te vas a caer Porque no te mueves como debe ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Si caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Si caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Si caminando y me ando, si, si Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Si caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Si caminando y me ando, si, si caminando y me ando, si Si caminando y me ando, si, si Si caminando y me ando, si, si Que rico, que rico ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí ¡Eh! ¡Voy! Ay, yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando Caminando y me ando Sí, sí Y yo me voy Caminando, y yo me ando, me ando ¡Uy, rico! ¡Uy, rico! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete! Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Co-chachachachachết Cuando pescamos de noche Toda ceñido Porque el camarón se esconde Y sacamos poquitito Cuando el tarrayero tira En lo hondido Me gusta que el camarón Se suba hasta el ombliguito Me gusta que el camarón Se suba hasta el ombliguito Me gusta que el camarón Se suba hasta el ombliguito Me gusta que el camarón Se suba hasta el ombliguito ¡Ay, me gusta aquel camarón, hombre! ¡Si subas en los pliqueiros! ¡Y esa guitarra! ¡Échale zurdo! ¡Ay, hombre! ¡Carpeta! ¡Báilale, viejo! ¡Hoy nomás esa guitarra, qué bonito! ¡Con puro sabor! ¡Báilale, viejo! ¡Ay, me gusta el ombliguito! 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 Capullito de Rosa, tan bello haber nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa, también está contigo Claro, madre, la familia me da Tengo ganas de bailar, pero no gallo con quien Tengo miedo que me deje Tengo miedo que me deje Con la mano estirada Al pobrecito Emanuel Al pobrecito Emanuel Era la mujer más linda la que sacó a bailar Era la mujer más linda la que sacó a bailar El chasco que se yo, que no podía caminar El chasco que se yo, que no podía caminar Los zapatos le apretaban Ella no podía bailar Los zapatos le apretaban Ella no podía bailar Yo, 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 yo Así que no podía cuida Yo, 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 yo Yo, 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 yo Tú, yo, yo, yo Qué amar Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Música Música Te soñé que estabas muy cerca de mí Y ese sueño me dejó un recuerdo grato Te soñé que estabas muy cerca de mí Y ese sueño me dejó un recuerdo grato Yo quisiera que todo fuera verdad Pa' adorarte y estrecharte entre mis brazos Yo quisiera que todo fuera verdad Pa' adorarte y estrecharte entre mis brazos Y supiera cómo fue que te soñé Que conmigo tú ya te estabas casando Y supiera cómo fue que te soñé Que conmigo tú ya te estabas casando Pero fue más triste cuando desperté A la almohadera a quien yo estaba abrazando Pero fue más triste cuando desperté A la almohadera a quien yo estaba abrazando Música Te soñé que estabas muy cerca de mí Y ese sueño me dejó un recuerdo grato Y ese sueño me dejó un recuerdo grato Yo soñé que estabas muy cerca de mí Y ese sueño me dejó un recuerdo grato Yo quisiera que todo fuera verdad Pa' adorarte y estrecharte entre mis brazos Y supiera cómo fue que te soñé Y supiera cómo fue que te soñé Que conmigo tú ya te estabas casando Y supiera cómo fue que te soñé Que conmigo tú ya te estabas casando Pero fue más triste cuando desperté A la almohadera a quien yo estaba abrazando Pero fue más triste cuando desperté A la almohadera a quien yo estaba abrazando Música 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 Una vieja y en un baile Una vieja y en un baile Caramba carne pedía Parece que el baile era Parece que el baile era Caramba carnicería Una vieja y en un baile Una vieja y en un baile Caramba carne pedía Parece que el baile era Parece que el baile era Caramba carnicería Es que ella estaba tomada Pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas Y no sabía lo que hacía, otro día por la mañana Ella toda se temblaba, de tanto que había bailado La cruda que no aguantaba Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era Es que ella andaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las topas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la cruda que no aguantaba Música Es que ella andaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las topas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la cruda que no aguantaba Música 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 Vengase mi gente, vamos a bailar Esta cumbia alere que les vamos a tocar Vente morenita, vamos a gozar Este ritmo alere que te vamos a tocar Todas las mujeres que se vengan para acá Y todos los hombres que se vayan para allá Todas las mujeres que se vengan para acá Y todos los hombres que se vayan para allá Música 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 Vamos todos a bailar Venga y pa' acá Vengan todos a gozar Venga y pa' allá Vamos todos a bailar Venga y pa' acá Vengan todos a gozar Venga y pa' allá Claro Y si no, que lo diga mi compadre Cantón Calavera En El Salvador Música Y ese acordeón que no deja de sonar El negro costeño hombre Música ¡Venga y pa' allá! Y en San Marcos Guerrero Homero Urbano El hombre de las tumbadoras Música Vamos a tocar todas las mujeres que se vengan para acá Y todos los hombres que se vayan para allá Y todos los hombres que se vayan para allá Vamos todos a bailar, vengan todos a gozar Vamos todos a bailar, vengan todos a gozar Y esta cumbia es la que le gusta a mi compa Torres en Nueva Jersey Y esta es la inspiración del negro costeño para mi amor Llega la lluvia en el mes de septiembre, los huracanes muy enfurecidos Pero contigo me la paso alegre, porque yo te quiero amorcito mío Solo le pido a mi Dios en el cielo, que nos proteja de un viento maligno Porque yo quiero vivir muchos años, y esos años quedarme contigo Oye mujer, dime mujer, que tu me amas y que yo soy tu querer Porque yo si te quiero a ti, y que a tu lado siempre me siento feliz Por eso vengo a decirte vida mía, que yo soy el que te quiere y el que te da mucho amor Por eso quiero que me des tu cariño, y que nunca me lo niegues mujercita por favor Y que viva el amor hombre, siempre Mira las flores se están marchitando, hay que regarlas pa' que no se mueran Los huracanes nos están marchitando, con nuestro amor hay que darle la guerra Y no te olvides amorcito mío, con la tormenta no se pierde el mundo Dame tu mano, yo te doy la mía, vamos pa' adelante caminando juntos Oye mujer, dime mujer, que tu me amas y que yo soy tu querer Porque yo si te quiero a ti, y que a tu lado siempre me siento feliz Por eso vengo a decirte vida mía, que yo soy el que te quiere y el que te da mucho amor Por eso quiero que me des tu cariño, y que nunca me lo niegues mujercita por favor Y esto es lo que compuse para ti mi reina Con cariño y mucho amor A tu paraíso de la dinástica Juárez Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño, una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño, una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota, para que seas mi amada Pero vas a ver, que voy a crecer Muy sin machito, lo vas a tener Pero vas a ver, que voy a crecer Muy sin machito, lo vas a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño, una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño, una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota, para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota, para que seas mi amada Pero vas a ver, que voy a crecer Una sin machito, lo vas a tener Pero vas a ver, que voy a crecer Una sin machito, lo vas a tener Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Será para mi lecita, que no dejo de chupar Será para mi lecita, que no dejo de chupar Baila a la minera, baila a mi negrita Baila a la compa, en chupar rosita Baila a la minera, baila a mi negrita Baila a la compa, en chupar rosita Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Será para mi lecita, que no dejo de chupar Será para mi lecita, que no dejo de chupar Baila a la minera, baila a mi negrita Baila a la compa, en chupar rosita Baila a la minera, baila a mi negrita Baila a la compa, en chupar rosita Baila a la minera, baila a mi negrita 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 Gracias por ver el video.